Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted. Este día domingo 6 de septiembre de 2020 vamos a tocar un tema que nos interesa a todos y que tiene este manejo muy críptico, como que es un secreto arcano, guardado con siete llaves, y es el tema de la deuda externa ecuatoriana y el particular tratamiento que le ha venido dando este gobierno, el gobierno de Moreno, a la deuda externa. Por suerte existen grupos ciudadanos que están atrás de temas que nos importan mucho y hay una veeduría ciudadana de la deuda externa basada en la ley de participación ciudadana y control social. Por suerte tenemos esa ley, esa ley que ha sido denostada, que para algunos sectores no debería de existir, en cambio es la envidia de otras sociedades, como los ecuatorianos, las ecuatorianas pudieron darse una ley como esta, la ley de participación ciudadana y control social. En virtud de la existencia de esos cuerpos legales podemos tener estas veedurías y la veeduría de la deuda está ya presentando informes, ha presentado una serie de escritos, no hay respuesta siempre a lo que se plantea, porque usted debe de saber que hay un comité de deuda y financiamiento oficial, ese comité, integrado por el propio presidente, el ministro Richard Martínez, la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, también está seguramente como parte de cuerpo asesor, Caterine Argotti de la Secretaría de Planificación, Secretaría de Planificación, un organismo reducido a una asesoría técnica de la propia Presidencia de la República, nada más y nada menos lo que nosotros conocíamos como semplades. A eso ha quedado reducido semplades. Así que con un miembro importante de esa veeduría de la deuda externa vamos a conversar este día, domingo 6 de septiembre de 2020. Él es ecuatoriano, Alex Flores. Alex Flores es un migrante retornado, Alex vivió 15 años allá en España, y en España, bueno ya lo vamos a conversar, creo que ya España llegó bajo su brazo, llegó con un título académico de analista de sistemas y procesos de la Escuela Politécnica del Ejército, entre otras cosas, y eso es lo curioso, Alex trabajó en España y en Inaterra, en empresas tan importantes como IBM, como la Telefónica, como Santander, y ahí aprendió muchísimas cosas que hoy le sirven a Alex Flores y las pone a disposición de grupos ciudadanos, las pone a disposición de proyectos que trabajen por los pobres. Entonces, investiguemos qué se está haciendo con el poder en general, pero en particular con el tema de la deuda. Alex Flores forma parte de la plataforma Va por Ti Ecuador. A él lo tenemos con nosotros ya. Este colectivo que hace la veeduría de la deuda externa está integrado por otras personas y también por ecuatorianos o ecuatorianas que siguen viviendo afuera. Ahora estamos entonces con Alex Flores. Alex, bienvenido. Gracias por recibir nuestra llamada. Javier, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando se vea el programa. Muchísimas gracias por la invitación, Javier. Un saludo a toda la audiencia de Palabras Sueltas, de colectivos y a las órdenes para tus consultas. Dije que no sabía si llegaste a España cuando migraste como consecuencia de la crisis que también ya tuvimos en el Ecuador, la crisis de la deuda externa precisamente, o la crisis del sistema financiero en la época de Maguat. No sé si llegaste a España bajo el brazo con tu título académico o lo hiciste de vuelta cuando regresaste al Ecuador. No, no, ya lo hice con mi título académico. Bueno, tuve la suerte de ser contratado desde aquí, desde Ecuador, para una compañía española y, bueno, ahí tuve la oportunidad, como tú dijiste, de trabajar para varias empresas grandes, no solo españolas sino europeas. Sí, yo ya conté que estuviste trabajando o viviste en Madrid, Londres, y tuviste estas experiencias de trabajo con estas poderosas empresas transnacionales. Y de ahí debes haber aprendido muchísimas cosas. Sí, bastante, sobre todo la metodología de trabajo europeo, la metodología de procesos. Sin embargo, en lo que nos compete, la comunidad migrante en general, no solo ecuatoriana, sino que también hubo de otras nacionalidades, pero la ecuatoriana la más golpeada, digamos así, por esa expulsión del país en 1999, que no solo fue del 99, se vino arrastrando las consecuencias de un manejo irresponsable en favor de los poderes fácticos, los banqueros y demás, desde 1995, que dio paso a la crisis de 1999 y que se alargó el resto de años, donde miles, bueno, cerca de 3 millones todavía, por desgracia de compatriotas, están fuera del país, y que nos encontramos en España con un manejo también muy neoliberal, con la incursión del Fondo Monetario Internacional, del FMI, en lo que es la troika, y el manejo europeo junto con el Banco Central Europeo. Entonces, salimos de un manejo neoliberal para encontrarnos con otro, obviamente con unas políticas sociales muy avanzadas, gracias a la lucha social del pueblo europeo en general, y en concreto en el pueblo español, pero que fueron muy afectadas por estas imposiciones, precisamente del FMI en la troika. Pero tú haces bien en traer a colación elementos que nos ayudan a contextualizar las cosas, ¿no? Dices, esa deuda, o esa crisis, mejor, de lo que podríamos llamar la crisis del sistema financiero de 1999, venía acumulándose desde años anteriores. Y es cierto, ¿no? Porque ya en el gobierno de Sixto Durán-Ballén, siendo vicepresidente Alberto Tajik, se relajan los controles al sistema financiero, ahí no podemos olvidar nombres como el de Ana Lucía Armijos, presidenta de la Junta Monetaria, Augusto de la Torre, que era del Banco Central y que formaba parte de ese grupo más cercano, y todos los integrantes de esas juntas monetarias, que lo que hicieron fue relajar los controles, y se nos vino esa crisis espantosa que expulsó a tantos ecuatorianos y que algunos de ellos ni siquiera han podido retornar al Ecuador. Es bueno recordar todo eso, ¿te parece, Alex? Sí, porque estamos en una textitura muy similar. Recordemos la creación de la AGD, recordemos la independencia que se manejó con el Banco Central del Ecuador y que es una de las propuestas de este régimen, más que del régimen de Lenín Moreno Garcés, del Fondo Monetario Internacional, que quiere esa independencia, entre comillas, y unas atribuciones de todopoderosos funcionarios que estarían al frente del manejo del Banco Central del Ecuador, provocando aún más aguda la crisis que estamos nosotros viviendo actualmente en Ecuador, agravada por lo que es la pandemia, pero que ya veníamos arrastrando desde 2017, 2018, 2019, y ahora con 2020, con el manejo económico que se está produciendo aquí. Entonces, nos vemos en una textitura que yo, claro, como migrante retornado, veo con muchísima preocupación y, en general, la abeduría a la que pertenezco, avalada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como tú bien manifestaste, gracias a una ley de participación ciudadana y control social, en donde el Consejo es el que articula esa ley, ¿no? De ahí la importancia de eso que tú mencionabas, que es envidia, incluso en Europa se tiene muchísima envidia de que Ecuador tenga esa auditoría popular a todas las instancias del Estado, en todos los aspectos del vivir público. Pero acuérdate, Alex, que ya gente de este gobierno ha dicho, y sectores de la derecha ecuatoriana han dicho, que hay que acabar con esa ley. Esa ley lo único que ocasiona son problemas y obstaculiza la buena marcha del Estado. Lo dicen porque el vínculo es la bisagra con que cuenta el pueblo ecuatoriano para auditar, para tener una serie de herramientas como las vedurías, pero no solo las vedurías. Ahí en el observatorio se pueden solicitar la cilia vacía en determinadas circunstancias. Y de hecho, lo más importante es que se pueda auditar cómo se maneja el dinero público en todas las instancias, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde la parroquia, el barrio, el cantón, la provincia. De hecho, el presidente de la República está en la obligación de llamar a una asamblea plurinacional para dar a conocer los presupuestos del Estado. Y sin esa aprobación, incluso los GATS tienen que llamar a esas asambleas ciudadanas donde se aprueba o no ese presupuesto. Entonces, por eso es que quieren eliminar, a raíz de una excusa de eliminar el Consejo, pero, por ejemplo, en la propuesta del ex consejero transitorio del Trujillato, del señor Julio César Trujillo, si usted, si se analiza la propuesta presentada a la Corte Constitucional, el pretexto es eliminar el Consejo, pero en el fondo de la petición de constitucionalidad, de una consulta popular presentada ante la Corte, si uno lee exactamente lo que está pidiendo, es la eliminación de la ley. Porque estos poderes fácticos no tienen un buen agrado que el pueblo tenga ese control y quieren que únicamente los eruditos, los nobles, entre comillas, sean los únicos que dirijan al país cuando el pueblo es el mandante. Yo diría los eternos colonizados, ¿no? Porque todavía tenemos problemas de colonizadores y colonizados, por lo menos en nuestras conciencias. Quiero otra pequeña digresión, aprovechando de tus experiencias, Alex. Porque dices, en Europa, de todas maneras, es otro contexto porque existió la política del estado de bienestar, lo que los socialdemócratas incluso usaban, ¿no? Pero en España hay una especificidad, porque España le está debiendo muchísimo, muchísimo dinero a la Unión Europea. Y la Unión Europea también tiene ahí los países que la lideran y que tienen políticas muy duras, por ejemplo, Alemania. Y entonces España, que hizo carreteras, ferrocarriles, y cuando uno va, ha podido ir a España, ve esta enorme infraestructura. Pero la va a tener que pagar, Alex, en dinero constante y sonante. Y eso va a crearle muchos problemas a la economía española también. De hecho, le está produciendo muchos problemas, sobre todo en el periodo del Partido Popular, del gobierno neoliberal de Mariano Rajoy, así muy rápidamente. Esto se viene arrastrando desde el 2011, en una modificación de la Constitución Española, del artículo 235, en el gobierno incluso de Rodríguez Zapatero, que se aminaló, se alineó con las disposiciones de Angela Merkel desde Alemania, para que la mayor cantidad de recursos del pueblo español fueran destinados al pago de la deuda externa, que está muy por encima de lo que se podría pensar, de las cifras oficiales. Con ventaja, actualmente, con la incursión de Podemos, de Pablo Iglesias, en el gobierno actual de España, se está revirtiendo esto. Hay la implementación del ingreso mínimo vital, hay la elevación del salario mínimo, que es algo muy importante. Pero hago referencia a todo esto, porque España y el resto de pueblos europeos no tienen lo que Ecuador tiene, una constitución modélica, que si la conociésemos de fondo, todo el pueblo ecuatoriano, y sobre todo, no solo las obligaciones, sino también los derechos que nos da esta constitución, sería otro cantar, ¿no? Habría que hacer un ejercicio pedagógico desde las escuelas, desde los colegios, en las universidades, para conocer exactamente el lujo de constitución que tenemos, y que obviamente se está violando constantemente, principalmente en este tema de la deuda externa, y que, insisto, la veguería estamos muy preocupados por esta situación. Último contexto que hacemos, porque la gente tiene que ubicarte, porque tuviste militancia política también en España, pues que parte de un colectivo 15M, que quizá lo encontramos en los orígenes, en la matriz de lo que es Podemos. De hecho, tú eres representante de Podemos acá en el Ecuador. Sí, bueno, hay círculos de Podemos a nivel mundial, sobre todo en América Latina, donde ha habido una, debido a la crisis que también sufrió Europa, en esos años 2007-2008, con la crisis de las subprimes, que no voy a adentrarme en ello, pero que provocó también una migración de cerca de 2 millones de españoles y españolas fuera. Y uno de los países del destino, gracias a las políticas de aquel entonces, del presidente Rafael Correa, bueno, pues eligieron Ecuador, de ahí que exista aquí un círculo de Podemos España. Lo que tú mencionas sobre el movimiento 15M es clave, es una experiencia que no se la conoce, no la vas a encontrar en ninguna de las facultades de sociología, de ciencias políticas, de economía, etcétera, en las universidades europeas, españolas, porque es una vivencia de calle, de compromiso, de lucha social, de perseverancia, de constancia. Y fue un fenómeno muy puntual que se dio allí, en España, pero que se logró lo que es fundamental en toda sociedad, que es el tejido social, algo clave en este caso, por ejemplo, en Ecuador y en el resto de América Latina, para que, por ejemplo, no podamos ser tan manipulables manipulables, como fue en la consulta del 2018, en esa consulta conocida como consulta mañosa, que de hecho lo es, y que es el origen de toda la desinstitucionalización aquí en Ecuador. Entonces, ese auge ciudadano es una corresponsabilidad de los pueblos, no solo de los mandatarios, no solo de los dirigentes políticos, sino también de la sociedad, para saber exactamente, desde un debate del pueblo para el pueblo, de saber con nuestras palabras para explicar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, en cada barrio, etcétera, ese ejercicio de ciudadanía y de verdadero patriotismo. Esa es la experiencia del movimiento 15M, que aquí se lo conoció como el movimiento de los indignados, y que da una serie de experiencias, en este caso a mí como migrante, pero también a muchísimos jóvenes en España, y ese es un punto clave, y me atrevería a solicitar la implicación por parte, principalmente, de los estudiantes universitarios, porque los estudiantes universitarios fueron quienes promovieron esto allí, en España, no solo de las universidades públicas, sino también de las universidades privadas. Los jóvenes universitarios impulsaron todo esto decididamente, y de ahí que, en ese trabajo constante de ese tejido social, semana tras semana, en asambleas populares, en plazas, en calles, en parques, un día tras día, a 45 grados en verano, a menos 10 grados en invierno, nunca se detuvo eso, y dio origen a la formación del partido político, en ese caso, de Podemos y Pablo Iglesias. Pero, si me permites, un punto clave en todo esto, es que el movimiento 15M no desaparece, en el momento en que se logra que una formación política llegue al Congreso de los Diputados, en algo impensable para nosotros, llegar con 72 en su momento diputados al Congreso, sino que se mantiene desde esa línea crítica, de autocrítica, de fortalecer y de apoyar todas las medidas que se hacen bien, pero también criticando todo lo que se hace mal, y eso le da un control ciudadano, en el caso de Podemos, a través del 15M, evidentemente ya no tiene la fuerza de antes, porque muchos compañeros y compañeras del 15M pasaron al tema de Podemos, pero que es fundamental esa autocrítica, ese control ciudadano, para que el proceso no sea, pues eso, traicionado. Pero el establecimiento español ahora pretende golpear muy duramente a Pablo Iglesias, entre otras cosas, por ejemplo, se ha hecho todo un escándalo, en España dicen, el piso, porque se compró un departamento con su pareja, con su compañera, y qué escándalo, ¿no? Qué escándalo, porque ahora tiene un piso, como que, si defiendes determinadas banderas de lucha, si tienes una visión del mundo pro-pobre, si amas a los derechos humanos, si defiendes a los derechos humanos, estás con los temas de hoy contra la violencia machista, si defiendes el discurso de las mujeres, entonces tú tienes que ser un tipo pobre, miserable, la cara larga y triste, y no puedes tener acceso a ningún bienestar, y entonces a Pablo Iglesias, como no le encuentran otras cosas, la crítica es ese departamento que se ha comprado, por Dios. Sí, es una práctica del laufer, de la persecución política, de la persecución mediática, de los grandes medios de comunicación, alineados con los grandes banqueros, los grandes poderes económicos, también europeos y españoles, lo que no se dice, por ejemplo, es que el salario por decisión de Podemos, de cada uno de sus diputados y todos sus representantes, no puede ser más allá de tres salarios básicos, con lo cual, lo que reciben de salario es eso, y el resto del salario va a un fondo de solidaridad para impulso de obra social desde el propio partido Podemos, ¿no? Y lo que tampoco se dice es que no es que le regalaron, no es que hicieron un manejo inmobiliario como hacen las grandes corporaciones, las grandes inmobiliarias, etcétera, de una estafa inmobiliaria, ni les regalaron, ni es una herencia, ni es por manejo doloso, ¿no? Contrataron una hipoteca como cualquier ciudadano y ciudadana y tienen que afrontar esa hipoteca, pues, durante varios años, ¿no? Eso es lo que no se dice, es un trabajo y una acción legal, es un derecho, incluso, que se puede, en ese momento, dar la pareja, porque tanto Pablo Iglesias como Irene Montero afrontan esa hipoteca a través de sus ahorros, a través de una serie, como cualquier ciudadano y ciudadana, ¿no? De ahí, yo creo que eso es lo menos a lo que normalmente, incluso aquí en Ecuador, la derecha quiere reducir el debate político, el debate de verdad, el debate serio, a un fango que no tiene nada que ver cuando lo que se debería discutir son las medidas sociales, las propuestas, las medidas económicas y eso a la derecha por lo general no le interesa porque evidentemente no está al lado del pueblo. Son las miserias que tenemos aquí y allá y en todas partes, ¿no? Y de las cuales se alimenta mucho de la política mediática de esos conglomerados mediáticos. Por ejemplo, así de paso, el otro día lo dijo a Andrés Arauz, el candidato de la tendencia progresista, digamos que es el único candidato del progresismo que queda en el escenario de la política, Artieda, de Coavisa, y quería convencer a las audiencias que, por ejemplo, Moreno es la continuidad del gobierno de la Revolución Ciudadana y que todo lo que está pasando hoy en el Ecuador es continuidad de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se puede decir una cosa así, Alex? No es que hace falta defender a Andrés Arauz porque estuvo muy claro Andrés Arauz en ese encuentro, muy claro, pero es solo llamarle la atención a la gente en cada espacio que tengamos, llamarle la atención de cómo quieren embarrarlo todo, cómo quieren confundirnos con todo, cómo pueden atreverse a decir que Moreno es la continuidad de ese proceso anterior cuando es exactamente todo lo contrario. A Moreno lo ha sostenido la derecha más rancia del Ecuador, la derecha más radical del Ecuador, el neoliberalismo más puro y duro lo ha sostenido a Moreno en estos años, aprobándole las leyes que ha pedido en la Asamblea. Moreno es el representante de esa derecha y hay sobre todo uno o dos candidatos que representan al oficialismo por lo que han hecho con Moreno. Como dice la propia Biblia, Alex, y perdóname, estoy extendiendo demasiado, aquí el que tiene que hablar eres tú, por sus obras los conoceréis. Sí, bueno, en este caso me voy a desligar un poco de lo que es la Biblia, de la deuda externa, porque evidentemente nos apartamos mucho del tema político, nuestro trabajo es meramente técnico hacia este tema, y aquí voy a dar mi apreciación personal, que también me ampara la Constitución para dar mi apreciación personal, para tener mi ideología, incluso mi creencia religiosa de tenerla. En efecto, es contraproducente ese mensaje, yo creo que los medios de desinformación masiva quedan muy mal ante el pueblo al hacer esa afirmación, porque es evidente que no tiene nada que ver lo que teníamos antes con sus más y sus menos, sus errores, sus equivocaciones, pero también con un sinnúmero de aciertos por parte del presidente Rafael Correa y en una economía que el propio Fondo Monetario Internacional la colocaba cerca del 4% en una situación tremenda a nivel mundial. Había comentado yo lo del 2007-2008 en Europa, por ejemplo, que provocó en España, imagínate, una tasa de desempleo juvenil de cerca del 60%. era tremenda la situación que se vivió allí, no solo en 2007-2008, sino durante alrededor de 8 o 7 años, más o menos, pero que Ecuador no lo sintió, y eso era para la comunidad migrante en Europa, ecuatoriana, primero una admiración, luego una tranquilidad que nuestras familias estuviesen protegidas de todo ese en vez de aval de crisis mundial en estos años. Eso no sucede en la actualidad, la culpa, la excusa de la culpabilidad constante por parte del régimen de Leni Moreno Garcés prácticamente en estos cuatro años ha sido evidente, superflua, sin ningún fundamento y sobre todo la persecución política que es más que palpable, ¿no? A muchos de los dirigentes y de hacer, empezando por el propio expresidente Rafael Correa. El decir eso, el mantener ese discurso del continuismo por parte de los medios de desinformación masiva, de la derecha, más que derecha en Ecuador, yo diría de los poderes feudales, ¿no? De los terratenientes, de ese colonialismo que todavía persiste, de eso que cree que Ecuador sigue siendo su hacienda y el pueblo patroiano sus peones y de ahí no pasa y de ahí uno que otro un capataz más de todo ese conglomerado como lo manifiesta la derecha y los otros medios de comunicación. Entonces, yo creo que incidir en eso y en mi opinión personal, las respuestas de Andrés Arauz, de Andrés que es un amigo nuestro, fueron muy inteligentes, muy puntuales. Él lo que está proponiendo es unas propuestas en lo económico, en lo social, en lo político para salir de esa crisis y entrar en esa, desperdiciar el tiempo de información por parte de estos medios de comunicación, de informar al pueblo, más allá de si están de acuerdo o no con tal o cual candidato, es un ejercicio de irresponsabilidad de preguntarse qué periodismo, qué títulos de periodistas obtuvieron o si simplemente son mercenarios de los poderes fácticos en el tema informativo. Vayamos a la deuda, Alex, volvámonos al tema principal, ¿no? Ha sido larguísima la digresión, ahora nos acercamos de nuevo al tema principal. ¿Qué va encontrando la veeduría? Aquí se han dicho muchas cosas también, acuérdate que primero dijeron que Rafael Correa dejó sobreendeudado al Ecuador, que violó la Constitución, que la Contraloría también se quiso meter en el tema y decir que ahí había habido una violación de la ley y resulta que ahora el propio Martínez, el ministro de Economía, tiene que reconocer el dato verdadero de la deuda externa ecuatoriana dejada por el gobierno anterior. ¿Tú quieres contarle a la gente lo que ustedes van encontrando en esa veeduría? Volvemos al tema de los medios de desinformación masiva, ¿no? Para poder hablar de esto nos necesita más que hacer tres clics de ratón, es decir, buscar Ministerio de Economía y Finanzas en Google, darle click allí, enseguida en la primera pantalla hay un apartado que dice deuda pública, dan click allí y luego hay un apartado que dice deuda externa y va el informe del Ministerio de Economía y Finanzas de Richard Martínez con sus informes periódicos, ¿no? El último que está publicado desde julio del 2020 y simplemente es dar click allí y empezar a ver todo el informe oficial por parte del gobierno de Lenín del régimen de Lenín Moreno Garcés por el gobierno en fin y también pueden entrar en la página del Banco Central del Ecuador o sea, si quieres hacer un verdadero periodismo si quieres informar de verdad a la ciudadanía pues al menos vea las fuentes oficiales del gobierno que está actualmente y ahí podrán encontrar por ejemplo el informe de deuda externa del 28 de febrero del 2019 en donde a vísperas de firmar un tratado con el Fondo Monetario Internacional en el entonces del primero que se firmó el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que transparentar la verdad y allí se encuentra que a finales del 2016 el dato de deuda externa como tal no sobrepasaba los 26 mil millones de dólares es un dato del Ministerio del Richard Martínez del Ministro de Economía y Finanzas no hay a dónde perderse entonces esa falacia constante una y otra vez que el propio licenciado Leni Moreno Garcés en muchas declaraciones citaba entre 70 mil 75 mil millones de deuda acumulada es completamente falso y lo desmiende su propio Ministro de Economía y Finanzas en esa publicación lastimosamente ese informe ha sido variado a raíz de una rueda de prensa que en ese momento en esa época dimos desde la Plataforma de Puerto Ecuador en la Asamblea Nacional y eliminaron ese informe en PDF y lo sustituyeron por una hoja de cálculo Excel que claro nadie entiende ni nadie comprende pero el resto de los informes de deuda externa están allí la información está allí en un ejercicio ya de todos los incluso partidos políticos de la derecha claro o los que se dicen de izquierda o los que se dicen progresistas o de centro en fin podrían basarse en esa información y pedir explicaciones oiga señor Richard Martínez explíquenos por ejemplo qué son estos contingentes que superan los cuatro mil millones de dólares de esos por si acaso que están guardados a saber dónde hay mucha información sobre bueno mucha información no desvelada por parte del régimen en el tema de la deuda externa que insisto nos está preocupando mucho hemos solicitado ya varios oficios al régimen ya oficiales por parte de la abeduría solo a uno se ha contestado pero el resto seguimos a la espera principalmente en algo que no le pregunta nadie al señor Richard Martínez sobre a dónde ha ido el dinero que haya solicitado al Fondo Monetario Internacional y no solo al FMI sino también al Banco Interamericano de Desarrollo al Banco Mundial hacia la Agencia de Desarrollo etcétera porque la constitución ¿no? obliga hacia ese endeudamiento externo que solo se puede pedir dinero a organismos internacionales para inversión pública infraestructura no para gasto corriente y que es el gasto corriente el pago de sueldos el pago de proveedores eso es gasto corriente y es muy preocupante que en este nuevo acuerdo que ha anunciado el régimen con el FMI en septiembre de 2020 ya el propio ministro Richard Martínez haya anunciado sin yo que sé sin desvergüenza incluso que lo va a utilizar como algo muy positivo para el pago de proveedores y el pago de sueldos eso es inconstitucional por tanto es ilegítimo y a todas las instituciones de crediticias a nivel mundial e incluso los tenedores de deuda habría que recordarles lo que dice el numeral 5 del artículo 200 el numeral 5 del artículo 290 de la constitución que señala que una vez analizado jurídicamente la deuda externa el endeudamiento se tiene el derecho de repetición y por otro lado ese mismo artículo en el numeral de las responsabilidades administrativas penales y judiciales que los responsables hayan hecho en el manejo del endeudamiento de todo un pueblo no solo ahora sino que se alarga hasta el 2040 y aquí me gustaría señalar muy conciso el hecho del desconocimiento de la constitución por parte de personal técnico del ministerio de economía y finanzas de la presidencia de la vicepresidencia del mismo banco central no les exime de responsabilidad no basta o no va a servir la excusa de que a mí me ordenaron el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades es un principio es un principio básico así es entonces esa excusa de que a mí me ordenaron hacer no sirve más allá de que las responsabilidades del presidente en ese caso del licenciado Moreno Garcés del ministro de economía de la señora Verónica Artola al frente del banco central del Ecuador etcétera etcétera serán unas responsabilidades muchísimo más grandes pero de ahí va para abajo en un ejercicio en que nosotros creemos es fundamental hacia el nuevo gobierno aquel gobierno que esté alineado con los intereses del pueblo cotidiano y que definitivamente tiene que haber una auditoría de la deuda externa para saber qué parte de la deuda es legítima y qué parte de la deuda es legítima pero aclárame cosas por ejemplo Alex datos 10.300 millones de deuda multilaterales cierto ¿no? le puede dar 10.900 millones de dólares de bonos de tenedores de bonos de la deuda que están más bien vinculados con el sector privado y sin embargo esto daría a priori un total de 26.000 millones de dólares cierto aparece en un informe del propio Richard Martínez que estamos con 42.000 millones de dólares de deuda externa ¿en dónde cómo sale esa cantidad? si haces la suma y resta o la suma no más no llegas a los 42.000 millones que luego tiene que informar el ministro Martínez Sí, bueno ahí hay un manejo que no se sabe de los flujos de deuda etcétera etcétera las renegociaciones y demás en donde incluso el propio artículo 5 me parece el número 4 del artículo 5 del código de planificación y finanza del COPLAFIP le exige a las autoridades de manejo financiero el transparentar y el brindar a la población accesos de control social el informar oportuna y constantemente dice ese artículo hacia la población eso que tú estás mencionando es el oscurantamiento del bloqueo de la información no sabemos cómo va relacionado lo uno con lo otro teniendo en cuenta por ejemplo que la negociación con el Fondo Monetario Internacional en el 2019 en marzo del 2019 por 4.209 millones de dólares se cayó en diciembre ese acuerdo con el FMI y sólo de lo que se conoce porque tampoco se ha transparentado de lo que se conoce no han llegado esos 4.200 millones sino sólo 1.400 millones eso a efectos prácticos que significa un fracaso un fracaso en las negociaciones de ellos mismos con el FMI a tal punto que han tenido que venir a hacer un nuevo acuerdo pero aquí algo muy importante más allá de las cifras estas que estamos nosotros manejando y que a la población bueno le puede resultar un poco abstractas es el impacto el impacto social el impacto en derechos laborales el impacto incluso en el tema ecológico en todos los sectores porque las imposiciones del FMI son drásticas muy drásticas no es un dinero que por ejemplo en esta última negociación ha llegado por beneficencia son unas imposiciones que no se clarifican por ejemplo se estima que y eso por publicaciones del FMI propiamente dichas no del gobierno se exige una subida del IVA del 15% una reducción aún más drástica de la que ya se ha tenido con cerca de 4.400 4.400 millones de desinversión pública es decir más despidos masivos más desinversión y evidentemente con eso no vas a reactivar la economía la pregunta de millones si es que ese dinero por eso es que está en la constitución que no se puede manejar a través de gaso corriente ¿por qué? porque si ahora pagas con ese dinero los sueldos atrasados lo que debes a proveedores la pregunta es ¿y a diciembre qué hacemos? ¿nos endeudamos nuevamente? porque si no reactivas la economía debes ser abocado a endeudarte una y otra vez y lo peor es que cada vez menos para poder incluso hacer ese manejo inconstitucional además Alex para quienes vivimos en el Ecuador tú vives en el Ecuador yo vivo en el Ecuador mucha de la gente que te está viendo y escuchando vive en el Ecuador está claro ¿cuál es la obra física de este gobierno? ¿cuál es la gran inversión de este gobierno? esos ingresos esos dineros que están ingresando vía Fondo Monetario Internacional Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo se están usando en gasto corriente se está violando la constitución y hay declaraciones que ni siquiera se les cae la cara de vergüenza el propio responsable del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el señor Jorge Guate sin colorearse dice esos ingresos esos dineros que van a llegar al Ecuador como consecuencia de los supuestos préstamos del Banco o del Fondo Monetario Internacional voy a exigir o voy a pedir que sirvan para cubrir la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lo dicen sabiendo que están violando la constitución y no les da vergüenza decirlo sí es inaudito lo que están haciendo hay que tener en cuenta aquí que tú lo mencionaste al inicio y que es más o menos el procedimiento que se debería hacer dentro de un verdadero Estado de Derecho respetando la constitución y un gobierno responsable es decir el que toma las decisiones de todo esto es un comité de deuda y financiamiento compuesto por el presidente de la república el ministro de la economía en este caso Richard Martínez y Lenín Moreno Garcés pero un tercer una tercera institución clave que era en todo esto que era la Semplades que tú has comentado muy bien que ha sido reducida a una simple oficina de asesoramiento de planifica Ecuador no tiene la envergadura que antes tenían las Semplades y por qué estaba ahí las Semplades porque las Semplades manejaba algo que el pueblo ecuatoriano tiene que grabarse en la memoria en la mente que es el plan nacional de desarrollo el plan nacional de desarrollo es con lo que la Semplades se presentaba ante el comité de deudio y financiamiento y así muy rápidamente lo que explicaba era las necesidades de inversión pública es decir necesitamos 10 hospitales 5 carreteras yo que sé 10 universidades 1.000 centros de salud 8 guarderías lo que sea y luego la prioridad que debía haber entre todas ellas y que esa inversión por ejemplo se podría decir que llegaba a 2.000 millones de dólares por decir algo en ese momento lo que se hace es decir bueno con los recursos actuales con el manejo económico que nosotros tenemos digamos a 1.200 nos faltan 800 millones que ahora vamos a ver si en condiciones más favorables para el país de endeudamiento externo se puede o no hacer por eso estaban las empleadas allí y por eso es que el endeudamiento externo tiene que basarse en ese plan nacional de desarrollo eso hemos pedido y lo estamos pidiendo ahora en la abeduría también pero en la plataforma de Ecuador lo hemos pedido en marzo de 2019 julio de 2019 octubre de 2019 que nos den el detalle a ese comité de deuda y financiamiento al señor Lenín Moreno Garcés Richard Martínez y Verónica Artola el detalle de la inversión de esto y hasta la fecha siguen sin responder es evidente que no existe tal inversión y que no solo que se está manejando ese dinero para algo inconstitucional como es el gasto corriente sino para pagar deuda con deuda que es una cosa muchísimo más grave entonces el dato es que por ejemplo en este manejo no solo de los granitos multilaterales que eso es una cosa sino también en lo último que supimos de la famosa renegociación de los bonos de deuda externa la abeduría está muy centrada en saber la identidad de quienes son esos tenedores de deuda externa porque puede darse el caso y de hecho ya ha sucedido en los años 80 y 90 que había muchos ex ministros muchos subsecretarios de estado que y también banqueros y grupos de poder que se beneficiaron de información privilegiada para poder operar con esos bonos de deuda externa en el mercado internacional y hacerse multimillonarios en ese sentido ahora el esquema es tan perverso porque esos ecuatorianos que son tenedores de deuda externa a los que se le paga deuda externa que se pide crédito para pagarle a esos tenedores y que entran en ese círculo vicioso encima agarran ese dinero esas ganancias extraordinarias y las llevan a paraísos fiscales sale del ecuador sale del ecuador ese recurso y entonces se agrava más la crisis si por eso decía que la información está ahí la información oficial hay un informe reciente del banco central del ecuador en la página web del banco central del ecuador que contabiliza desde mayo de 2016 de hasta la fecha la fuga de cerca no de cerca de más de 65 mil millones de dólares fugados hacia el exterior es más de 65 mil millones de dólares está ahí es un gráfico del banco central del ecuador lo tenemos nosotros pero pero está a disposición de los medios de comunicación de los partidos políticos y de la ciudadanía en general es brutal el golpe hacia la dolarización y estamos a punto a punto de salir de la dolarización que sin ser una panacea el salir abruptamente sin ningún rumbo sin ninguna planificación sin ninguna estrategia nos puede llevar a una crisis incluso cinco veces peor que la que sufrimos en 1999 que ya es decir y sobre los tenedores de deuda externa que a veces parece que no se tiene claro la historia rápidamente en mayo del 2020 el gobierno ecuatoriano bueno el régimen emite unos papeles en el mercado internacional por más de 17 mil millones de dólares 17 mil 375 millones de dólares debido a la crisis mundial de la pandemia del COVID-19 y al descalabro financiero a nivel mundial esos bonos de deuda externa cayeron a un valor del 20% y luego a raíz del anuncio del economista Richard Martínez de que va a ser entre comillas responsable y que va a pagar el valor nominal de esa deuda trepó nuevamente a 15 mil 829 millones me parece y luego salen diciendo que ha sido una negociación exitosa con una reducción del 9% de la deuda que se tenía antes de esa emisión de bonos para explicarlo mejor hagamos un ejemplo práctico digamos que una familia tiene una deuda de su casa de la hipoteca de su casa con el banco de por 70 mil dólares está pagando mensualmente su hipoteca pero en un descalabro económico producto yo que sé del manejo financiero bancario inmobiliario incluso resulta que su casa ya no pasa de 70 mil sino cae a 15 mil dólares ¿qué haría una familia en ese sentido? pues aprovechar la oportunidad y en lugar de ver por su casa 70 mil dólares compraría su casa a 15 mil dólares eso es lo lógico ¿no? pero no va el padre de familia y digamos que la deuda la tiene con el banco de Guayaquil y se entrevista con el señor Guillermo Lazo le dice señor Guillermo Lazo yo sé que usted está en dificultades por ser un banquero y porque se está haciendo menos rico menos multimillonario y en ese momento le digo bueno pues mire no le voy a pagar 70 mil le voy a pagar 65 mil ¿no? o 63 mil digamoslo así pudiendo pagar 15 mil pudiendo pagar 15 mil o sea de locos ¿no? y encima ese padre de familia regresa a la casa y dice hijos esposa miren he hecho una gran negociación con el banquero Guillermo Lazo y he logrado que nos reduzca 5 mil dólares de lo que debíamos la esposa y los hijos dirán ah pues muy bien fenomenal nos hemos ahorrado 5 mil pero después se enteran que no solo se podía haber ahorrado 5 mil sino que podían haber comprado su casa en 15 mil dólares eso es lo que pasó con los bonos de deuda externa ecuatoriales no se aprovechó ese señor padre de familia siguiendo tu ejemplo le regaló 50 mil al banco básicamente no hubiera sido de 55 pero él está contento porque ahorró 5 sí pero es que además el banquero en ese caso del ejemplo le dice ok no hay problema pero ten en cuenta que ahora ya no vas a poder enviar a tus hijos a la universidad ya van a tener que comer solo una vez al día y desayunar espérate a una agüita de manzarilla solo los sábados y domingos cuando ya me recupere yo como banco te volveré a dar un préstamo por X cantidad para que veas si puedes enviar a alguien a la universidad de tus hijos solo uno podrá ir entonces todo ese manejo hay que explicarlo así a la gente para que sea un poco más entendible vamos terminando Alex existe acuérdate que Ecuador en 2008 hizo una auditoría integral de la deuda ¿lo recuerdas? y ahí la comisión esa comisión se ha vuelto a juntar para elaborar un documento para advertir de todos estos manejos que están dándose en el tema de la deuda externa ustedes los de la veeduría han tomado contacto con los miembros de esa comisión sí hemos tomado contacto con miembros por ejemplo Eric Tuzán en Bélgica María Lucia Factorelli en Brasil Alejandro Olmos en Argentina hubo áreas aquí en Ecuador Piedad Mancero con todos ellos para saber exactamente cuáles son las vías para esa auditoría ellos ya emitieron un comunicado como ex integrantes de la auditoría externa muy preocupados por todo el manejo que se está haciendo inconstitucional y legítimo de la deuda en base a un análisis muy riguroso que se han juntado nuevamente en base a su experiencia anterior en 2007-2008 y por eso es tan necesario incluso los periodistas en esta campaña electoral no sólo hacer nosotros como plataforma de Ecuador por ejemplo hace poco vivimos una rueda de prensa en donde vemos necesaria no sólo la auditoría de la deuda externa también la auditoría de todas las privatizaciones y una tercera auditoría hacia las remisiones fiscales es decir a los perdones de los impuestos y multas en función del IES precisamente y del SRI esas tres auditorías hay que plantearlas a los candidatos en general a todos los candidatos y sólo aquellos que digan de acuerdo vamos a hacer una auditoría por estas circunstancias para saber qué parte no sólo los responsables sino qué parte es legítimo y qué parte es ilegítimo y de ahí partimos porque por ejemplo es uno de los problemas que tiene Argentina o uno de los problemas que se ve incluso dentro de analistas políticos en principio progresistas que hablan sólo de la reestructuración de la deuda eso sería darle un aval un aprobado a todo el manejo de la deuda externa por parte de Lenín Moreno Garcés que no se puede hacer no le podemos dar un aval y decir bueno nos endeudamos bien ahora vamos a reestructurar y ver cómo pagamos esa deuda heredada no hay que saber qué parte de la deuda es legítima y qué parte de la deuda es ilegítima es inconstitucional y todo eso y en base a eso se puede generar una serie de políticas de incentivo y de reactivación económica que no necesariamente y de hecho no tiene que ser a través de endeudamiento público salvo que se invierta en inversión en inversión pública que genera a su vez empleo y que genera a su vez una reactivación del aparato productivo del Estado es decir más empleo y demás cosas y fuera de las imposiciones y termino con esto Javier fuera de las imposiciones que ya estamos sufriendo a efectos prácticos estamos ganando la mitad del salario básico es decir la mayoría estamos con los que todavía tienen algún trabajo 220 dólares a diferencia de los 400 que teníamos eso ya es un golpe tremendo a la economía al fortalecimiento del consumo etcétera etcétera y entramos en un fenómeno que se llama la deflación es decir por mucho que yo como productor sobre todo del campo de las pequeñas y medianas empresas reduzcan mis costos a ganar lo mínimo o incluso ya a venderlo al costo la gente no tiene para comprar y por tanto ya tiro la producción del campo dejo que se pudra porque no hay nadie que me compre eso es gravísimo y entonces a través de esas auditorías a través de esa reactivación económica hay que saber exactamente qué candidatos tienen una simple demagogia sobre todo una demagogia barata de la derecha y quiénes sí saben hacer las cosas y dicen de acuerdo vamos a hacer esa auditoría y aun cuando hubiese algún candidato que lo dudo salvo lo que tú habías comentado Andrés Arauz que sabe cómo hacerlo y que está alineado en esas propuestas pero el resto no pero aun cuando hubiese algún candidato que no hay candidatas pero algún candidato que dijese sí vamos a hacer esa auditoría la siguiente pregunta es cómo porque por decir sí ya hemos visto al licenciado Lenín Moreno Garcés con esa propuesta del plan toda una vida del Casa para Todos y es indignante que hace pocos días para decir que ha cumplido con el plan Casa para Todos ha entregado dos dos casas entonces una cosa es decir voy a hacer la auditoría y otra de acuerdo pero cómo porque si es un simple maquillaje también hay que estar atentos a ello has lanzado cosas y aunque ya vamos cerrando no quiero dejar de tocarlas para que si quieres profundizas un poco más nos dijeron Moreno se cansó de decirnos que la deuda externa heredada era de 77 mil por ahí millones de dólares y en la propia página reconocen que solo es 25 mil millones esto que la gente lo anote que la gente se dé cuenta de cómo de la manera más cínica y descarada nos mentían nos mentían nos mentían y cómo hay medios de ese gran conglomerado mediático comercial que no se han dado nunca el trabajo de indagar un poco tú decías es cuestión de tres clics y darse cuenta del dato verdadero y por otro lado has sido riguroso y dos o tres veces te has corregido a ti mismo y en lugar de llamar gobierno a Lenín Moreno dices el régimen de Lenín Moreno Lenín Moreno tilde en ahí esto último y Voltaire con B grande y Voltaire esto último ¿por qué es importante señalarlo? ¿por qué es importante hablar de régimen y no de gobierno? básicamente y esta ya vuelve a ser una apreciación personal estamos en una dictadura encubierta el momento en donde no hay transparencia sobre la información donde hay persecución política no solo a actores políticos sino también a organizaciones de lucha social como las que hemos comentado donde el manejo de toda la economía va en función únicamente de los grupos de poder donde se enriquecen a través recordarás tú en 2019 por julio o junio o julio en esos primeros desembolsos del Fondo Monetario Internacional uno de esos desembolsos pasó primero por las cuentas del Banco de Guayaquil entonces es la gallina de los huevos de oro el destruir a un país para que se tenga la necesidad de pedir recurrentemente ese dinero hacia el exterior y que por ahí pase unas dos semanitas por mis cuentas bancarias tener 600 millones de dólares por ejemplo en una cuenta bancaria y más en un banquero ya me dirás tú cómo le hace crecer ese rédito tres o cuatro veces entonces es un manejo irresponsable en función de esos poderes fácticos en función de esos grupos de poder que son muy poquitos no es que son yo que sé 10.000 20.000 personas no 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 son no llegan ni a 10 familias las que están beneficiándose con esto a través de unas coimas y a través de unas comisiones a través de todo esto hacia quienes toman las decisiones si sumas todo eso no es un gobierno es un régimen es un régimen porque va en contra del pueblo ecuatoriano va en contra de esa co-gobernanza con los partidos de derecha que ahora se rasgan de una manera cínica de una manera con total desvergüenza como fariseos diciendo que no tienen nada que ver con el co-gobierno vamos el co-gobierno si es que han gobernado detrás de bambalinas con una persona que simplemente recibe a órdenes en Garón de Lede entonces si sumas todo eso para nada se puede decir ni siquiera desgobierno ya es régimen como tal en un sistema neoliberal fascista de esos terratenientes de esos latifundistas que son básicamente los que están detrás del poder y que ahora claro no quieren ni siquiera jugar limpio ni siquiera llegar a unas elecciones limpias que si ganan mira si el pueblo ecuatoriano quiere votar por ellos pues que vote pero con unas reglas de fuego claras con unas oportunidades de elección clara para el pueblo ecuatoriano con todos los candidatos y candidatas que se pueda presentar indistintamente de la ideología política si privas de eso que es lo fundamental de una democracia obviamente no estamos ante nada más que un régimen por eso me corrijo una y otra vez en ese concepto hay que ser riguroso con las palabras que utilizamos porque de todas maneras hay una pedagogía en el lenguaje sobre todo cuando hay algunas personas o mucha gente hombres y mujeres escuchándonos escuchándote a ti sobre todo Alex muchísimas gracias por haber recibido nuestra llamada muchísimas gracias a ti Javier muchísimas gracias a los compañeros de colectivos estamos siempre a las órdenes y un fuerte abrazo Alex Flores en esta entrega de Palabra Suelta es importante estar atento a lo que la Aveduría Ciudadana de Deuda está haciendo lo último me estoy olvidando ¿tienes una dirección en donde la gente que te ha venido siguiendo en este mismo momento quiera enterarse más de lo que está haciendo la Aveduría y llegar allá y ver el montón de información que ustedes están manejando? Sí, bueno es simplemente manejar buscar en Google Aveduría Ciudadana de la Deuda Externa saldrá todas las cuentas estamos en Twitter como Aveduría Deuda S también Aveduría Ciudadana en Facebook tenemos la página web que creada es Aveduría Deuda Ecuador y nuestro correo electrónico que es Aveduría S arroba gmail.com todas las personas que quieran contactar con nosotros de hecho estamos en la página web haciendo gala y ejerciendo esa ley de transferencia de la Lota y también la ley de participación Ciudadana de Control Social ahí está todo publicado La ventaja ahorita es que se le puede dar para atrás si quieren volver a escucharlo que toda la información que diste da para atrás y lo vuelven a escuchar ya no tan bien te reitero el agradecimiento Alex por habernos recibido Alex y Javier Alex Flores en esta entrega de Palabra Suelta le queda a usted muchísima información y de verdad el exhorto sería ir y visitar esas páginas y empaparse de toda la información para que no nos sigan mintiendo de esa manera tan descarada tan cínica es importante estar informados nos vamos siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien que no nos sigan no nos sigan Gracias por ver el video.